Durante agosto y septiembre los pequeños de las escuelas de Pedregoso, La Aurora, Peñas Blancas y Hernán Rodríguez Ruiz de Palmares aprenderán en la unidad móvil especializada en prevención del consumo de tabaco del Ministerio de Salud. La intención es atender a unos 1.600 estudiantes. Durante una hora aproximadamente participarán de un recorrido donde conocerán sobre los componentes letales del cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad. Además se abordará el daño al medio ambiente y el aprendizaje de herramientas para que las personas puedan abandonar la adicción. Los niños, la primera experiencia que van a tener los niños es hacer un pre-test donde se les pregunta qué es el tabaco, cuáles son los componentes del tabaco, cómo afecta el tabaco su vida y después cuando ellos han hecho todo el recorrido por las diferentes salas, se les aplica nuevamente ese formulario para ver cuál es el grado de conocimiento que tuvieron durante el proceso de pasar por la unidad itinerante. Hay mucha preocupación en las autoridades porque cada día a más temprana edad comienza el consumo del tabaco. El día nace porque hay la información de que cada vez a menor edad los niños empiezan a consumir tabaco. En este momento el último dato que hace el IAFA es de que ya los niños a partir de los 11 años están empezando a consumir tabaco. Entonces la unidad lo que trata es de hacer un corte para que esa población no llegue a consumir tabaco. La información o la evidencia técnica que se tiene es que si una persona antes de los 21 años nunca ha fumado nunca se va a convertir en un fumador. El caso contrario es que si una persona a menor edad consume tabaco, cuando llega a cumplir 20 años ya va a ser una persona adicta que puede consumir no solo tabaco sino también otras drogas y el consumo puede ser mayor a 20 cigarrillos por día. De ahí que se habla de las consecuencias que da el consumo. Con las consecuencias del tabaco, el problema que esto tiene, lo que se trata con esta unidad itinerante es de lograr que los niños tomen conciencia pero no solo por ellos sino también por las personas que los rodean. Entonces que esto sea una forma como para activar a los niños para que se conviertan en defensores del no fumado. De hecho el mural que ustedes pueden ver aquí lo que representa es la parte de las habilidades para la vida, todo lo que se puede hacer en lugar de fumar. El container lo que tiene son primero que nada tiene varios murales donde se diseña todo lo que tiene que ver con cómo el tabaco afecta a las personas o las drogas afectan a las personas. Los módulos tienen un desarrollo temático con herramientas lúdicas y equipo tecnológico. La unidad itinerante posee pantallas, tabletas y otros equipos de sonido y audiovisuales que la convierten en una unidad móvil multimedia. El ministerio lo que trata es de montar tecnologías que permitan, por ahora que los chiquitos son tan tecnológicos, entonces que los chiquitos a través de la tecnología conozcan una serie de elementos que puedan utilizar para no consumir tabaco ni otras drogas, pero a la vez que esto sea un elemento de formación para que ellos tengan habilidades para la vida y puedan decidir. De hecho, el lema de esta unidad itinerante es yo elijo, la capacidad de elegir, la capacidad que yo puedo decidir sobre mí y sobre mi vida y sobre las cosas que me afectan. Esta unidad ya visitó cantones como Corredores, Golfito y Osa, donde atendieron unos 1.650 niños.